Estas son las mañanitas que gastaba el rey David Hoy por ser día de tu santo, me las cantamos a ti Despierta mi cabito, despierta, mira que ya amaneció Que los pajaritos cantan, la luna ya se me dio Que linda esta mañana, donde vengo a saludarte Venimos todos con gusto, mi placer es mi perro En el que tu naciste, nacieron todas las flores Ya viene amaneciendo, y a la luz del día no vio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser un santuador, quisiera ser un santuador Quisiera ser un santuador Venirte a saludar con la voz llena del cielo Volar a encuentro palomas por tu vida es la ciudad Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidad Hoy por ser día de tu santo te venimos Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidad